Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Meditamos el Santo Evangelio según San Marcos, Tulo 11, versículo del 11 al 25. En este fragmento se nos narra que Jesús está ubicado en Jerusalén y tiene el tinte de juez justo y misericordioso del templo. Todo el texto gira en torno a la purificación del templo. Asimismo, la maldición de la higuera estéril. En este gesto simbólico, el Mesías, Rey, se revela como juez, ya que la higuera es el símbolo del pueblo, de la alianza que debe dar frutos de buenas obras. Bien, se nos revela la denuncia del culto a la liturgia y el día propone el Santo Evangelio que el Señor expulsa a los mercaderes del templo. Porque han hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones y bandidos. Y lo que hace el Señor es un gesto de purificación del templo. Ha sido profanado el templo. Y el pueblo de Dios lo está profanando con el pecado tan grave que es un escándalo. ¿Quién quisiera detenerme? ¿Cómo el Señor insiste en el Santo Evangelio? Claro que sí, insiste, porque la casa del Señor la han convertido solamente en negocios, algo que solamente genera un beneficio económico. El templo es el lugar del encuentro, el templo, donde vamos a brindarle un tributo muy especial al Señor. Sin embargo, estas personas están allí haciendo cosas que no deberían realizar, vendiendo todos sus productos y lo que el campo les cosecha. Queridos hermanos, el templo no solamente son cuatro paredes. Nosotros también nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Y quizás también profanamos nuestra vida, nuestros quehaceres. Así que el Señor hoy nos arrepende claramente y hace una aseveración. Voltea las mesas de los cambistas que están allí. Hoy el Señor quiere que nuestra vida esté en consonancia con Él. Que ese lugar de encuentro seamos nosotros también que lo propiciemos. Ojalá que en este mes de junio, que ya hemos iniciado en nuestra casa, hagamos un altar para que allí también nos reunamos en torno a la palabra de Dios. Que este mes dedicado al sagrado corazón sea un bello momento para encontrarnos con nuestra familia mediante las súplicas. Que no convirtamos la casa de Dios y nuestro templo en profanación, sino que seamos esas personas cada día nos acercamos al Señor. Que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.